Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con la apertura de cristales titanes Por fin, después de como dos meses, ha llegado el cambio del cristal titán chavos Ustedes saben que he esperado mucho tiempo esto, más que como mes y medio realmente Y he logrado conseguir en total 91 mil esquirlas de titán No llegamos a conseguir las 100 mil que era lo que yo quería Pude haberlo conseguido si quedaba en una mejor posición en la temporada pasada de Battlegrounds Ya lo tenía más o menos calculado pero pues bueno, cositas pasaron Entonces vamos a ver, no lo es todo, van a ser 4 titanes normales y vean este papucho chavos Este papucho titán nexo de 7 estrellas que ya ha cambiado, por eso lo guardé Esto lo guardé mucho tiempo amigos Y pues bueno, esperemos y haya sido que valga la pena el haber esperado tanto tiempo, más que nada Pero, antes de pasar a los cristales titanes chavos Déjenme decirles que tenemos 5 cristalitos de 7 estrellas Para calentar un poco el ambiente amigos, ok Uff, si se preguntan, porque probablemente haya gente que se pregunte ¿De dónde rayos conseguí este cristal titán? Recuerden que hubo un evento del conde Nefaria el mes pasado o hace mes y medio Depende de en qué momento vayan a ver el video En el que te daban un cristal nexo de 7 estrellas Si llegabas a conseguir prácticamente todas las ofertas Y pues como ustedes saben, nos patrocinaron y me guardé ese cristal titán amigos, ok Entonces, vamos a ver Primero, vamos a abrir este cristal nexo de 6 Nada más así rapidito Si sale algo nuevo o perfecto No, Magneto es buen luchador Esto es buen augurio yo creo Vamos a ver Ahora sí amigos Los 5 cristales titanes Todo lo vamos a abrir girado amigos Quiero Serpiente Como ustedes saben amigos No solo es que los cristales de titán han cambiado Sino el cristal de 7 estrellas Y ojo, esto puede ser un mito O una leyenda Quien sabe Pero suelen salir Una vez agregan luchadores nuevos a los cristales de 7 estrellas En ocasiones suelen salir esos luchadores nuevos Y bueno, ¿Cuáles son los luchadores que fueron agregados nuevos? Blade Luke Cage Destroyer Serpiente Ironheart Y Dust Ok Estos 6 personajes fueron agregados al pool normal de 7 estrellas Y bueno, vamos a ver 5 oportunidades de que me den a serpiente Vamos a ver si lo conseguimos Y eso es lo que más queremos ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre más singularidad tenga mi serpiente Mucho mejor es Defendiendo ¿Ok? Uy, apareció serpiente en el primer cristalito Vean Aparece destroyer Aparece serpiente Me gustaría destroyer, amigos Sobre todo por el meta de críticos que tenemos actualmente Tal vez lo pondría en mi deck Realmente Entonces Vamos a ver, amigos El primer cristalito Espero haya algo de suerte Y si no llega a haber suerte en estos cristales Que toda la suerte se vaya en los cristales titanes ¡Uh! ¡Bien, amigos! Oye Comenzamos Perfecto Ya la tenía duplicada Porque Tuve la fortuna de poder duplicar A Danny Moonstar Con un cristal Paragon Así es Nos cagamos hace unas 2, 3 semanas Abrió un cristal Paragon Y me dieron la duplica de Danny Moonstar Más duplica en Danny Moonstar Me viene perfecto Porque, oye Podría darme Podría darme prestigio Pero esperemos Y no tenga que subir a mi Danny Moonstar Y subamos al personaje que más queremos Que si no lo saben Es Shatra, amigos Obviamente vamos por Shatra Y no solo una Shatra Queremos dos Shatras, amigos Y se va directo a rango 3 Así que, bueno Vamos a ver El segundo cristal Esperemos si sea algo bueno Por supuesto Blade no estaría mal Me gusta Blade también ¡Oh! ¡Bien! ¡Oye! Están siendo muy buenos estos cristales Me preocupa y me asusta Porque están siendo buenos Ya está por 60 mi mole ahora, eh Por 60 Por 60 Ya lo he duplicado una vez a mi mole Y aparte lo escogí en el evento Del mes pasado Para meterla más duplica Entonces entre más duplica tenga mi mole Mejor Porque eventualmente va a seguir Va a llegar a singularidad 200 Y hey Rango 3 Perfecto Vamos a ver Duplica de Cersei Estaría bien Porque creo que ya la tengo Duplica de Dust También ¡Oh! ¡Nueva! Creo que es nueva ¡No! ¡Primera dúplica! ¡Es primera dúplica! ¡Está bien, amigos! Está bien Es primera dúplica No es que lo necesite tanto Pero primera dúplica Son siempre bienvenidas, chavos Oye, qué buenos cristales Estamos obteniendo, eh Qué buenos cristales Se viene Serpiente, amigos Se viene serpiente No nos han dado ninguno Creo que sí Ninguno de los nuevos agregados Vamos a ver Podemos mejorar el pool Primera dúplica ¡Wow! Oye, qué buenos cristales Estamos teniendo, amigos Es primera dúplica, amigos Ya lo tenía Es que ya tengo casi a todos los de 7 He tenido bastante suerte, amigos Vamos a ver Cerramos con broche de oro esto Van a ser 5 cristales excelentes La verdad Los personajes que me han dado Han sido muy buenos, amigos Han sido muy buenos Destroyer sería Perfecto O algún luchador que me dé prestigio ¡Oh! Y a uno, amigos A uno de serpiente Pero esto me da prestigio, amigos Porque Suspot Ya está por 120 ahora Oye Cuatro mutantes ¡Diablo! Cuatro mutantes, amigos Cuatro mutantes Oye, qué buenos Qué buenos luchadores me dieron Esto es re Es merecido Merecido screenshot Tres mil esquirlas de titán, amigos Tres mil esquirlas de titán Conseguimos en total Qué buena apertura, amigos Qué buena apertura Estamos a nada de otro titán Lástima que no vamos a alcanzar a abrirlos Y ahora sí, amigos Lo que todos esperamos Quiero a Shatra, amigos Quiero a Shatra Quiero a Shatra Quiero a Shatra Y solamente a Shatra Solamente a Shatra, amigos He esperado mucho tiempo La dúplica encantadora Vendría bien Dúplica de Prowler También, obviamente Voy a Voy a Celebrar por muchos Que me den, tal vez Iron Man Infamous Origen Sensual También están bien, la verdad Yo creo que de siete estrellas Origen Sensual Ojito Puede brillar, eh Vamos a ver, amigos Primer titán Dos cabezones Luego, luego Iron Man Superior Sería increíble también, chavos Ahí está Shatra, chavos ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo, amigos! Hasta perdí la oída Lo siento, amigos Y se van a quedar sordos Creo que lo voy a poner En la descripción ¡A huevo! ¡Sí! Y nos queda todavía el nexo, amigos ¡Sí! 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 Se viene la dúplica Porque no solo dije una vez La quiero dos veces No tengo como despertarla, amigos Necesitamos La duplica Y tiene que ser ahorita Duplica Venga, venga Venga, insecto Ok Ok Me gusta ese personaje A dos Nos quedamos a dos, amigos Uno nuevo Dos nuevos, de hecho Shatra y Hood, ninguno de los dos lo tenía Es verdad No está mal Hood es un personaje que en lo personal A mí me gusta Así que Venga, Shatra Shatra Shatra, por favor No me hagas esto Venga, venga, que ya te estoy cantando Venga, Shatrita del amor Venga Venga, venga, venga Ay, 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 ay Ay, a uno, amigos Está bien Spider-Punk Está bien Pero ya lo vamos a tener por 60, creo No, por 40 No está mal Más duplica para Spider-Punk Va a ser mejorado en un futuro No está mal Nos quedamos a uno Última oportunidad, amigos Por favor, Shatra Por favor, por favor Esto tiene que ser perfecto, amigos Esto tiene que ser perfecto, amigos Por favor Por favor Por favor Ay, otra vez a uno Ay, no está mal, amigos Fue una apertura increíble Ey Me dieron tres Dos destacados Nefaria Y a Shatra Pero a Nefaria ya lo teníamos duplicado Entonces Si hubiera yo guardado mi gema Ya no tendría que estar sufriendo Pero Por eso tienen que esperar, amigos Yo no me esperé Desperté a Nefaria Pero quién iba a pensar Lo que lo iba a duplicar de nuevo, ¿no? Uf Me quedé a uno de Shatra En varias ocasiones, chavos No todo está perdido Todavía tenemos Una última oportunidad Una última oportunidad, chavos Una última oportunidad Y si sale Shatra y Prowler, amigos Me voy a poner una encrucijada Pero Pero voy 100% con Shatra Por favor Kabam Que estás O puede que estés escuchando Escucha mis plegarias Kabam, por favor Necesitamos A Shatra La necesitamos ¡Vamos! 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 ¡Sí! Y antes de que se mueva el internet O algo ¡Bien! Enfoca cámara Se cumplió, amigos Esto es cine, amigos Cine puro Y aquí no se acaba el video, amigos Porque Vamos a celebrar Vamos a celebrar Que la tenemos en rango Uno duplicado Y vamos a ver cuánto prestigio subo ¡Ojo! El Zunspot me dio 100 puntos de prestigio Vean a cuánto nos quedamos De otro Cristal Titán A nada, amigos Shatra ¿Estás ahí? ¿Sí? ¡Sí! Aquí estoy, Pepito ¡Eh! Bien Bien, amigos Rango 1 Tengo todo para ella, amigos Rango 2 ¡No! ¡No! Tranquilos Tranquilos Chitos Tranquilos Que lo tenemos todo calculado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Tranquilos 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 Vamos a calmarnos Era uno que me hacía falta ¿Verdad? Místico Lo tenemos todo calculado, amigos Lo tenemos todo calculado Por ahí decían La paciencia es una virtud, amigos Y aquí se los dejo claro ¡Vean nomás! Guardé mucho tiempo Estos cristales titanes La logramos duplicar Se va en rango 3 Y ojo Ahorita no nos ha dado prestigio Pero tranquilos Que si mis cálculos no fallan Bueno, no lo chequé, la verdad Guardé estas piedras para ella Pasamos los 27 mil Esto es agradecimiento a mi alianza también, amigos Poquito a poquito Vamos subiendo prestigio, amigos Ya me da prestigio Shatra Entonces ¡Ey! ¡Ey! Tengo 30 piedras más Esto ya veré Quién es el que me da más prestigio Si es para mi Onslaught O para Shatra Eso ya lo veré después Pero mi prestigio todavía va a subir Un poquito más ¿Ok? Bueno, amigos Entonces Se llevaron un rango 3 El spoil del rango 3 Número 22 Ahora Tenemos 22 rangos 3 En total, amigos 22 Y ya vamos a poder subir Otro rango 3 Dentro de poco, eh Porque Bueno, si bien El verano de sufrimiento Nos dio Un rango 3 entero Una vez cumplamos Los 700 millones En el objetivo de Verano de sufrimiento Vamos a poder conseguir Otro Otro rango 3 Ya veremos Cual va a ser Así que Pues bueno, amigos Creo que Aquí nos despedimos Por el día de hoy En el video Espero les haya gustado Logré mi objetivo De conseguir a Shatra Amigos Creo que este video Tiene que llegar Como mínimo A 500 likes No pido mucho 500 likes Y tal vez guardemos De nuevo Cristales Titanes O Sigamos abriendo Para intentar Sacar más duplica En Shatra Ya lo veremos Así que Pues bueno, amigos Yo me despido Muchas gracias Por ver este video Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos estaré viendo En un siguiente video Pueden ser mucho Bye